Bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal Estoy aquí ya acabando el entreno Fijaros que llevo ya A ver, el reflejo Ahí, mira, dos horas diez Casi setenta kilómetros A treinta y dos de media, pulso medio de ciento cuarenta y ocho Y la frecuencia cardíaca, ahí está Ciento treinta y seis y bajando Entonces A ver, que tengo que hablar serio Vamos a ver Eeeh A ver cómo lo digo Hoy entrenando me ha pasado una anécdota bastante curiosa Y a raíz de esto venía un poco Mosqueado, por qué no ocultarlo Dándole vueltas a una cosa Muy probablemente muchos diré No es para tanto, tal, 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 pero no sé A mí son cosas que me dan mucho coraje y me dan mucha rabia Entonces Mira, os voy a contar la anécdota He salido a entrenar, en principio no tenía ganas de darle mucho Y me he encontrado con que hacía un viento horrible Horrible He tenido la suerte de que En ese sentido, de dirección a Ordicia Por la zona por la que suelo entrenar habitualmente Que llamamos el todontódromo Pues tenía el viento a favor Y he dicho, bueno, pues voy a aprovechar para Darle un poquito Para que luego así la media no sea tan baja Y al menos, pues bueno Disfrutar un poco de De estas oportunidades que tenemos muy pocas veces Que es tener el viento a favor Bueno, total que Yo iba ahí a mis 140 150 de pulso medio Así más o menos Controlando el pulso Sin apretar en las subidas Y espera A ver Que eso Que iba yo a 140 150 de pulso medio Sin apretar demasiado las subidas Pues subiendo unos piñones Para que el pulso no subiera Y he ido pasando Pues a diferente gente Y he ido pasando a gente Pues rápido Es decir Ellos irían a unos 25 30 kilómetros hora Y yo iba a unos 35 40 Entonces Se ha ido pasando Y todo normal Hasta que ha llegado A un chico Que también iba igual de despacio Pero el tío ha cogido Y ha echado un sprint Para ponerse a rueda Y digo Bueno Yo voy a mi ritmo O sea En ese momento No me ha molestado Porque he dicho Va Yo voy a mi ritmo Pues el chico Va mal o lo que sea Y se quiere poner a rueda Pues viene adelante Entonces yo he seguido entrenando Pum 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 Iban pasando los kilómetros Y este tío seguía pegado Como una lapa así Pa 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 Yo seguía 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 Y he llegado A la zona donde solemos hacer el giro Que es una vez pasado Zaldivia En la ride Pum He dado el giro Y que pasa que a partir de ahí Es cuando teníamos viento en contra Entonces He empezado a bajar Evidentemente con un viento en contra De mil pares de cojones Pero he dicho Va voy a seguir a un pulso medio De 140 150 Más 150 Que 140 Pero voy a seguir ese pulso Y yo pues seguía 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 Y el tío A rueda A rueda A rueda A rueda Bueno pues nada Total que he llegado hasta el guía Y ahí he dicho Va Ya que voy bien Porque la verdad que me he encontrado bastante bien Que para tener viento en contra La verdad que la media no había bajado mucho Digo Pues voy a meterme Para la derecha Y voy a subir un falso llano Unos 5 kilómetros así que hay De falso llano Para alargar un poco el entrenamiento Ya que por lo menos parece que me he venido un poco arriba Porque en ese momento Lleva una media de 33,3 Pues he dicho Vamos a aprovechar esta motivación que tenemos Y en total que ahí he dicho Va voy a aprovechar para hacer esta subida Que siempre suele ser como bastante complicada Para ir apretando un poquito Entonces He ido apretando 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 Lo que en un principio quería ir a 150 de pulso medio He ido a 160 170 Y veía que este tío Aunque subiera el ritmo Seguía a rueda Pegado como una lapa Pegado como una lapa Todas estas el tío Chitón Sin decir nada Y aparte que Ya te estamos diciendo De que seguía a rueda Cuando he tomado varios cruces Y el tío se ve Pues que ha dicho Joder vaya chollo Aquí el chollo del siglo Pues me pongo a rueda de este Y así hago un trino de puta madre Entonces He seguido 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 Hasta un momento En el que ya he ido A tope O sea A tope de mis posibilidades Es decir Me he puesto casi a 190 de pulso Y el tío seguía Clavado a la rueda Y total Que cuando ya he llegado Arriba del todo Ya estaba reventado He bajado unos piñones Y tal Y tal Yo con el trabajo bien hecho El tío ha cogido Y ha tirado para adelante Sin decir Nada Entonces La conclusión de esto es Esta chapa que os he metido Es con la conclusión de No sabéis La rabia que da La rabia que da Que llevas a un tío a rueda Pero es que lo he llevado Como 40 kilómetros Que ha ido regalado Con el día de mierda Que hacía Que hacía viento Y frío Y que el tío no sea Ni tan Ni tan siquiera capaz De que cuando ya le dejas En el sitio En el que él quería continuar O lo que fuera Ni un gesto de Apa Joder como ha sido Gracias No sé qué O sea Que rabia Por favor Si sois ciclistas No hagáis esto a vuestros compañeros O sea En serio Y a raíz de esto Pues la verdad es que Se me han ocurrido Pues otras situaciones Que yo creo que a los ciclistas Nos dan bastante rabia Entonces Y esto sí que va a ser más breve En el punto En el puesto número 1 Muy probablemente está El típico ruedero De clásica cicloturista Que no sé Yo a esto no sabría Ni cómo describirlo O sea Un tío que se ha pasado Los 120 Los 130 Los 140 Los 150 kilómetros De la marcha A rueda Sin dar un relevo O sea Como dicen Comer, beber y a rueda Que vale Que está muy bien Que todo muy lícito Pero es que luego llega ya El final de la marcha Que no nos estamos jugando nada Que no hay una clasificación Que no hay un premio Es que ni tan siquiera Más imbécil Y coge Y te sprinta Que dices A santo de qué tío Si has sido regalado toda la marcha Me estás metiendo rueda Otra de las cosas Que da bastante rabia Y ahora que he dicho El tema de meter rueda También es cuando sales a entrenar Por lo que sea Tú tienes un día Que vas bastante reventado Pero bueno Ahí el bueno de ti Dices Bueno pues voy a tirar un poquito Voy a ir Pues digamos Voy a tirar Pues para aprovechar bien el entreno Da igual Aunque tengas unas piernas de mierda Y tienes al tío de al lado Que va sobrado Y va todo el rato Pues tú 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 Metiéndote rueda Tú 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 Metiéndote rueda Tú 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 Metiéndote rueda Y eso da también Mucha rabia O sea chicos Cuando vayamos En paralelo Intentemos respetar un poco Intentemos respetar un poco el ritmo Del que llevamos al lado O sea que no sea todo el rato Que le estés tú metiendo rueda Que además esto se ve mucho Y es muy evidente Que es como que le estás metiendo rueda Que le estás metiendo rueda Y el tío te tiene que estar recuperando Otro momento O sea intentemos adaptarnos un poco Pero bueno Ahí os he hablado de unas situaciones Que dan mucha rabia Si nos las hacen a un ciclista Pero aquí quiero conocer Anécdotas vuestras Que en algún momento Os haya dado una rabia increíble Como a mí me ha dado rabia hoy esto Y así Esto dejadlo en los comentarios Y con las mejores situaciones Haremos como un top 5 O un top 10 De cosas que no hacer a un ciclista Porque la verdad Que nos da mucha, mucha, mucha rabia Pero bueno Este era un pequeño update Que quería hacer Como un consejo deportivo No sé si como un daily O exactamente el qué Pero ya está Simplemente creo que Mayormente necesitaba Como sacar la cámara Desahogarme Y quedarme a gusto Porque la verdad Que me ha dado una rabia Que no os hacéis una idea Así que nada Dicho esto Lo que os he dicho Dejar esas situaciones Que más rabia os da Aquí en los comentarios Para que podamos analizar Y hacer un top O al menos Concienciamos un poco A la comunidad ciclista De qué cosas no hay que hacer Así que eso Como os digo siempre Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Yo voy a cargar el entreno Que todavía tengo unos 10 kilómetros así Y eso Nos vemos en el próximo vídeo Y mientras tanto A disfrutar chavales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!